¿Cómo le ha, doctor Berni? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Mauro? ¿Cómo andas? Dígame, Mauro. Señor, no hace falta. Somos amigos. No, muy enojado con la inseguridad, Sergio. Muy, muy, muy triste. Y no es para menos. Y porque la tiene que resolver es usted en la provincia. Sí, claro, por supuesto. Y en eso estamos. Estamos en el volcamino. Por primera vez en 10 años logramos no solamente parar la curva de aumento del crimen, sino además lo hemos bajado entre un 20 y un 25% de acuerdo de qué delito habremos. Obviamente que el 25% de una provincia que tiene 1.100 homicidios proyectados por año no es prácticamente nada. Y hay que trabajar para seguir bajando el otro 60, 70% que falta. Yo le digo lo que yo veo. Yo no vivo en la provincia, pero veo por televisión. En todos los canales, todos los días, dos o tres tapes que me dan vergüenza. Y tristeza ajena. Nenes de por medio, asalto, motochorro. No sé el número. Honestamente yo no discuto números. Lo que yo veo todos los días de mi vida. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Por eso le digo que me parece lógico y hasta sería preocupante no preocuparse por eso. Y por eso estamos trabajando, por eso la inversión que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y por eso el plan de seguridad integral y por eso las horas de dictación que le metemos a un problema que viene no solamente sin resolver de años, sino que ha aumentado de manera sistemática los últimos 10 años. Y le vuelvo a repetir, usted sabe que en cualquier lugar donde uno estudia el comportamiento delictivo, lo más difícil es frenar la inercia ascendente. Nosotros no solamente frenamos la inercia ascendente, sino que además comenzamos a bajar. Le vuelvo a repetir. ¿Bajamos? ¿Es suficiente? No, para nada. Obviamente que no es suficiente. En una provincia, como decía recién, no solamente tiene más de 1.100 delitos o muertes violentas en el año, tiene casi 60.000 delitos prevenibles por mes. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para bajar ese 70% que falta, que no es nada fácil, porque además seguramente cuando, mientras estoy hablando, usted está pensando, bueno, en el que se van a poner más o menos policías. Y por sobre todas las cosas, sabemos que la seguridad no se resuelve con más o menos policías, sino con políticas integrales, donde la contención, la inclusión, la educación y por sobre todas las cosas, en una provincia donde el 85% de los delitos violentos es cometido por personas que son reincidentes, ¿qué quiere decir reincidentes? Que fueron detenidas, que fueron a juicios, fueron juzgadas, tuvo una sentencia, cumplió la condena, salió de la cárcel y volvió a delinquir. Y eso tiene que ver con tener un programa de rehabilitación de detenidos. Ahora, en un sistema carcelario donde usted tiene una sobreporvulación, que es prácticamente una de las más importantes del mundo, no puede, bajo ningún punto de vista, resocializar a nadie. Por eso el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho el mayor esfuerzo y el mayor plan para construir cárceles como nunca se hizo en la historia de la provincia. ¿Y por qué no se hacía? Y porque políticamente no es redituable generar cárceles, pero para aquellos que entendemos que a la seguridad hay que darle respuestas estructurales, porque el gobernador bien lo dice todo el tiempo, a problemas estructurales, soluciones de fondo, bueno, comenzamos, por ejemplo, entre otras de las cosas, a generar las cárceles suficientes para poder llevar adelante las políticas de reinserción que necesita cada uno de los detenidos. ¿Sabe la impresión que me da técnicamente, por ejemplo, una cosa que no entiendo, es que con los motochorros nadie sabe qué hacer, doctor? Sí sabemos qué hacer, por supuesto que sabemos qué hacer, pero mire, yo les voy a dar un ejemplo de los que nosotros tenemos todos los días, porque a mí me gusta dar ejemplos claros de todos los días, fíjese, el caso más reciente que me acuerdo que se me viene a la mente es el de Píparo, ¿sí? Le robaron a fin de año, detuvimos a los motochorros, 14 años, ¿qué hizo el juez? Ni siquiera pasó por la cárcel, lo liberó en el momento que fue detenido, ¿qué pasó? Y a los dos días lo encontramos nuevamente robando con un 38, no es que no sabemos qué hacer ahora. Obviamente que si usted, todas las demás políticas, como le hablaba recién, no solamente de educación, políticas de inclusión, políticas penitenciarias, no tenemos una política criminal, no nos animamos a discutir, porque el progresismo parece que no se anima a discutir qué hacemos con los jóvenes que delinquen, y en esto le quiero ser muy claro, yo no quiero decir que un chico a los 14 años tiene que estar preso, un chico a los 14 años tiene que estar en la escuela y tiene que estar jugando en el pottero. Ahora, tenemos un problema, hay que resolverlo, y la mejor manera de resolverlo es discutir nuevamente una ley de esperanza juvenil, una ley que está totalmente primida, atrasada, que nadie le presta atención, porque no es políticamente correcto discutir sobre la penalidad y bajar la edad de imputabilidad, pero en algún momento hay que hacerlo. Así como la sociedad logró un punto de maduración para discutir la ley de interrupción del embarazo, me parece que una de las cosas que tenemos que discutir, le guste o a quien no le guste, es cómo hacemos con la nueva ley de esperanza juvenil, y no tengo ninguna duda que la ley de imputabilidad hay que bajarla de manera considerable, no solamente para castigar a aquel que delinque, sino para resocializarlo, pero sobre todo las cosas para protegerlo, porque hoy los chicos son víctimas de la manipulación de los delincuentes que lo usan para delinquir, protegiéndose en que ninguno de ellos va preso. Le acabo de dar el ejemplo como el de Píparo, que es el ejemplo de todos los días. Pero bueno, pero en lugar de desbalatar a los chicos, se puede desbalatar a los grandes, la banda de los grandes que son los que contratan chicos. Bueno, también hacemos la banda de los grandes, pero mire, un problema no se resuelve todo junto, se va resolviendo por parte, un día se resuelve una parte, el 100% de los problemas usted tiene que ir resolviendo, el 1 o el 2% de los problemas por un lado, el 3% como los granitos de arena, cuando se quiera acordar, resolver el problema. Ahora, si nunca empieza, es un problema que nunca va a resolver. ¿Tiene apoyo, doctor? ¿Tiene apoyo de la policía? ¿Tiene apoyo político? ¿O se siente más solo? No, no, por supuesto que tenemos el apoyo. Hay un compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador, en hacer las inversiones. Mire, le voy a dar un ejemplo. El viernes, nosotros, el viernes o el jueves, estuve en Escobar, con el gobernador y el intendente. El reclamo histórico de Escobar era que no tenía patrulleros. En los últimos cuatro años, y esto no tiene que ver con hacer comparaciones por comparar en sí mismo, sino en los últimos cuatro años de Pidal le dieron 16 patrulleros al municipio de Escobar. Cuando usted iba el jueves, tenía reincreando en todo el municipio de Escobar. 16 le dieron en cuatro años. Ayer, con el viernes, con el gobernador, le entregamos 25 patrulleros nuevos. Así que fíjese, si tenemos un compromiso por parte del gobernador, se entiende que la seguridad, junto con la educación y el trabajo, son los tres problemas más importantes que tiene que afrontar la provincia de Buenos Aires. Y que lo tiene que afrontar porque durante cuatro años tuvo una desinversión en materia de educación, una desinversión en materia de seguridad, una desinversión en materia de trabajo, y obviamente ni hablar de salud, ¿no? Obviamente que después del inicio de la cuarentena, si hay algo que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es poner al día las grandes inversiones que había en materia de salud. Ya que nombró a Vidal, ¿cómo cree que dejó la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo califica la gestión de ella? Mire, yo no soy quien para calificar la gestión de Vidal. A un gobernante no se lo califica por lo que dice, sino por lo que hace. Y nadie mejor que los bonaerenses para calificar a aquellos que lo gobiernan. No es casualidad que Vidal haya perdido las elecciones por más de 20 puntos. Por lo tanto, me parece que no hace falta tener que explicar nada. Son los bonaerenses quienes ponen y quienes sacan sus gobernantes a través del voto popular, y cuando le sienten que le mienten, que hablan y no hacen, porque no nos olvidemos que uno prendía la televisión y parecía que vivíamos en Disney. No había delito, no había... las clases andaban perfectos, sin embargo las escuelas se caían a pedazos, los índices criminales subían, encontrar una cama de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires hasta la época Vidal era una misión imposible, sin embargo usted prendía la televisión y estaba todo perfecto. Y eso era gratis, no, eso tiene un costo. Uy, usted lo sabe mejor que nadie. Bueno, el gobierno de Vidal se especializó en pagar pauta publicitaria para enmascarar todo el déficit de gestión que tuvo y así perdió por 20 puntos. Fueron los bonaerenses quienes decidieron si no podían seguir gobernando la provincia de Buenos Aires porque no le daban la respuesta que requerían. Doctor, le hablo al médico ahora. ¿Es partidario de la campaña de tener famosos ahí vacunándose para que la gente se estimule? Sí, claro, mire. Nosotros, y le voy a explicar, le voy a explicar, si me da dos minutos. Sí, sí. Tenemos la posibilidad... Nosotros estamos ante una ventana de ventaja para iniciar la vacunación. Siempre y cuando los contratos que se han firmado para la entrega de vacunas se cumplan y yo creo que se van a cumplir, que son contratos internacionales. Y usted sabe que en el derecho internacional, cuando usted firma un contrato de un país con otro, hay un principio que es el principio de pacta sum-cervanta. ¿Qué quiere decir? Los pactos son para cumplirlos. Si se cumplen los planes de entrega de vacunas, nosotros estamos en el mejor momento para iniciar la campaña de vacunación. Si nosotros hacemos una campaña de vacunación efectiva, nosotros podemos estar entre junio y julio sorteando de manera muy eficiente la pandemia. Ahora, como decíamos recién, para que este sorteo de la pandemia sea exigente, tenemos que tener dos cosas. Por un lado la vacuna y por el otro lado la población vacunada. Como la vacunación no es obligatoria, depende de la voluntad de cada uno, si la vacunación no es masiva, deja de tener el efecto comunitario que tiene que tener. Por eso es muy importante, pero absolutamente importante, hacer por todos los medios cualquier tipo de campaña de vacunación para estimular la vacunación. Obviamente hay diferentes maneras, no solamente con propaganda, también gente influyente. Hay gente que a usted lo escucha mucho, hay gente que la semana pasada se armó el debate con Moria Kazan. Moria Kazan es una persona que le puede gustar o no le puede gustar, llega un montón de gente que usted, yo y otras personas no llegan. Y si vacunar a Moria Kazan es un vínculo para que mucha gente se concientice y entienda que se tiene vacunar, es un logro no solamente para aquellos que se vacunan, sino para la sociedad en su conjunto, que necesita generar anticuerpos de manera masiva. Porque de nada vale que usted se vacune, que yo me vacune, que dos o tres personas se vacunen, si el resto no se vacunan. ¿Por qué? Porque el virus sigue circulando. Y la vacunación genera una inmunidad que no es para siempre. Entonces, para que la vacunación sea eficiente, tenemos que tener dos cosas. La vacuna, que depende del compromiso de cada uno de los países que firmaron para entregarla, y la voluntad de los ciudadanos de entender que tenemos que generar una concientización en masa para poder lograr lo que se llama anticuerpos de rebaño. Pero, entre todo eso, apareció la denuncia de Beatriz Sarro, que dijo que ofrecieron la vacuna de manera trucha o algo por el estilo. Así que usted lo vio. Bueno, ¿la hizo pública o lo hizo en el juzgado? ¿La hizo pública? Bueno, a mí me interesa la que se hagan los juzgados. Bueno, suponga que eso viene después, pero lo hizo. No creo que comprometa la palabra. Bueno, yo no tengo por qué no creer en la señora Sarro. Es una persona que me merece el mayor de mi respeto, no solamente como ser humano, sino como analista. Obviamente, en una población de 45 millones de personas, hay como todos, es como los periodistas. Hay buenos periodistas, malos periodistas, periodistas que no les gustan trabajar, periodistas corruptos. Bueno, en la sociedad hay eso. Pero aquellos corruptos que intentan hacer negocios con la vacunación, me parece que deben ser sancionados y me parece muy bien que la señora Sarro lo haya denunciado. Ah, está bien. No sabía dónde lo quería poner. Pensé que usted iba a decir, bueno, le ofrecimos también la campaña para que lo haga, cosa que estaba bien. No, no sé, no sé. La verdad que no sé si se lo ofreció. La verdad que desconozco. Y sería muy bueno. Me parece que la señora Sarro es una persona muy influyente en la construcción de pensamiento en la sociedad y si puede ayudar ella desde el convencimiento de que la vacuna es un método efectivo para terminar con la pandemia, bienvenido sea. Ojalá yo pudiera convencerla y que sea un agente multiplicador de voluntades para poder vacunarse. Entonces, si yo pudiera convencerla, no tengo ninguna duda, que daría el mayor de los esfuerzos para convencer a la señora Sarro de que nos ayude a concientizar vacunándose. Lo que no entendí, ¿qué dijo por abajo de la mesa? No entendí si le pidieron plata, si le dijeron tomar vacunación. No sé, por eso. La verdad que no sé qué quiso decir, pero me parece que todos, todos tenemos que ayudar a concientizar porque es muy importante. Aparte, no nos olvidemos que hay intereses económicos muy, pero muy, muy fuertes, pero muy fuertes. Usted calcule que el mayor negocio del mundo en cuanto a generar divisas es la droga. Bueno, hoy la vacuna va a superar, obviamente que de manera lícita estoy hablando, pero para que se entienda, los volúmenes de negocio en el mundo. Y eso genera un lobby de todos contra todos. Los americanos, los que producen la vacuna americana, ponen mucha plata para hacer campañas anti-vacuna de Inglaterra, anti-vacuna de Rusia. Entonces se ha hecho una campaña contra la vacuna rusa muy importante. La gente en su primer momento descreyó, tuvo miedo, pero al ver que se empezaron a vacunar en la provincia de Buenos Aires, ya se han dado más de 150.000 dosis, que no hubo ningún tipo de inconveniente, que el mundo empezó a comprar vacuna rusa. Arabia Saudita nadie puede negar el poder económico que tiene. Pudiendo elegir cualquier vacuna, elijo la rusa. Nosotros hemos elegido, en la Argentina tenemos la vacuna rusa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya a mitad de año se empezó a interiorizar directamente con el laboratorio Gamaleya y fue el gobernador Kicillof quien articuló todo el equipo de investigación nuestro en la provincia y pusimos todos y cada uno de nosotros, el ministro de Salud, el viceministro, el doctor Teplar, el jefe de gabinete, que fue un hombre que trabajó mucho tiempo en la cancillería, hizo todos los trámites que había que hacer para poder llevar adelante un seguimiento científico y entender que la vacuna rusa generaba la garantía suficiente y a partir de ahí empezar a hacer todo junto con el gobierno nacional para que de Estado a Estado se pueda comprar la vacuna y tenerla aquí en la Argentina como la tenemos hoy. Ojalá, pero la verdad que tenemos poco hoy. Y tenemos poco, por eso comencé diciéndole que para que esto sea exitoso tenemos que tener dos cosas. Por un lado, la voluntad masiva de los argentinos para vacunarse y por el otro lado, el cumplimiento de los pactos firmados de manera internacional con cada uno de los proveedores. Ojalá. Qué difícil gobernar, Sergio, ¿eh? No es tan fácil como cuando uno critica a los demás. Digo, en general, qué difícil es mantener un gobierno en la Argentina, ¿no? Es difícil, es muy difícil gobernar y no es solamente una cuestión de plata, ¿eh? Es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de compromiso y fundamentalmente de trabajo. No es cuestión de plata. Fíjese que en los cuatro años anteriores hubo algo que hubo en la Argentina con un ingreso masivo de plata desde el exterior y que hoy cuando usted camina a la Argentina no lo ve. Entonces, no es solamente administrar ingresos, sino es trabajar, es ser responsable a la hora de administrarlo, pero por sobre todas las cosas es un compromiso con la sociedad. Qué difícil, qué país difícil hacemos, ¿eh? Qué difícil es mantenerlo en buena calidad todo lo que uno pueda hacer. ¿Qué le gusta? Bueno, pero yo le digo que estoy convencido que vamos por el buen camino, no se puede reconstruir lo que se destruyó de manera tan abrupta, pero por sobre todas las cosas necesitamos, así como hablamos de conciencia ciudadana para la vacunación, necesitamos conciencia ciudadana para ir creciendo como nación. Yo sé que usted me respeta un poco y me quiere un poco, ¿no? Se banco la pregunta fuerte, no es tramposa, es fuerte. Bánquesela, usted puede salir. ¿Quién prefiere...? A ver si usted se banca la respuesta. Yo me banco lo que usted quiera, usted ya me conoce. Yo soy... ¿Quién prefiere como presidente, Alberto o Cristina? Sí, Cristina, pero ¿cómo me puede hacer esa pregunta? ¿Por qué? Porque me parece... ¿Usted de qué cuadro es? De Argentino Junior. Es como que yo le pregunte en un partido de Argentina ¿Quién quiere Argentino Junior o River? Obviamente, que tiene 32 años hace que trabajó con Cristina, sé la capacidad que tiene, sé su responsabilidad y por sobre todo sé el compromiso que ha tenido con los intereses de los argentinos en sus grandes mayorías. Gran respuesta. ¿Y de Alberto qué piensa? Que es un muy buen presidente. Ha sido elegido por el pueblo y es un compañero que tiene la responsabilidad de empezar a construir todo lo que se destruyó en estos últimos cuatro años. No, está bien, contestó muy bien y... pero me quedo con Cristina. Eso está claro. ¿Pero tiene alguna duda? ¿Y por qué no me va a quedar la duda? Qué sé yo, tanto no lo conozco usted. Ah, bueno, debería conocer más con tantas horas que hemos hablado... Sí, sí, pero no sé. Le tengo mucho cariño, mucho respeto, ya sabe, honro la amistad, pero no sabía que creía tanto en Cristina, mucho más que con respecto a otro, eso no lo sabía. Nunca le pregunté. Si no creyera en Cristina no estaría donde estoy trabajando ahora, si no creyera en Axel no estaría trabajando donde estoy porque sé que son dos personas que durante los 12 años que acompañé a Cristina del Gobierno Nacional, más todo lo que trabajé antes en Santa Cruz, podemos... nos puede gustar o no lo que hizo. Yo de Cristina hay una cosa que nadie puede sospechar. Le puede gustar o no le puede gustar lo que hizo, pero Cristina nunca jamás en su vida tomó una sola medida que sea en contra de las grandes mayorías. Y eso es muy difícil encontrarlo en un gobernante después de 30 años de ejercicio de su gobierno, ya sea por los diferentes cargos que pasó presidenta, como vicepresidenta, como senadora nacional, como diputada provincial, y como diputada nacional. Así que me parece que eso es totalmente situacional. Después, si quiere, podemos discutir si las medidas fueron buenas o malas, pero nunca en su vida tomó una sola medida en contra de los intereses de los argentinos. ¿Kicillof? Es lo mismo, un gran gobernador. No tengo duda que Kicillof va a ser el gobernador que transforme la realidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a alguien que no le guste? ¿O todos son fenomenales? No, hay muchos que no me gustan, por supuesto que no me gustan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros somos un frente y aquellos que militamos en política sabemos que, como dijo el general, primero está la patria y después está la organización y los partidos. Por lo tanto, si los intereses de la patria es a veces tener que convivir con algunos militantes o con algunos dirigentes políticos que no es del agrado de uno y cuando digo del agrado de uno no lo digo de la manera personal, sino de su manera de abordar la resolución de los problemas que tienen los argentinos y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. Gracias doctor, ha sido muy amable. Que tenga buen día. Hasta luego. Doctor Sechuelo. Gracias. 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 Gracias.